¡Suscríbete! ¡Papá! ¿Quién es papá? Se llama Max y necesita ayuda. ¿Te escondes de Hitler? Sí, soy judío. Te he traído una cosa. Estás llena de sorpresas. Estás robando libros. ¿Por qué? Cuando la vida te roba, a veces hay que recuperarlo. ¿Estáis escondiendo a alguien, verdad? Si alguien lo descubriese, te separarían de mí. Y no te puedes ni imaginar lo que harían con él. Tengo miedo. Están registrando los sótanos. ¡Mamá! ¿A qué viene esto? ¡Max! ¡Max! No puedo perderte. Tú me has mantenido vivo, Liesel. No lo olvides nunca. ¡Mamá! Las palabras son vida, Liesel. Si tus ojos pudieran hablar, ¿qué dirían? Había una vez una niña que tenía un amigo que vivía en la sombra. Ella le recordaba como la sensación del sol sobre la piel y del aire al respirar. Y eso le hacía sentir que aún seguía viva. Buenas noches, ladrona de libros.